Cuando venga va a haber problema hoy, hoy va a haber problema, él te va hoy. Chao, chao, good bye, chao, 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 que le vaya bien. Ahora me vuelvo una mala mujer, ahora me vuelvo una mala mujer. Y suerte, suerte con usted, tamo bien, y suerte, suerte con usted, tamo bien. Te pasé el necky y me lo vaciaste, te pasé la guía y me lo estrellaste. Bien endeudado, fue que me dejaste, y andas diciendo que por polvo me mochaste y por eso. Ya cambié la clave del necky. Liderosa, ya cambié la clave del necky. Concel, ya cambié la clave del necky. Con agua potable. Ya cambié, ya cambié. Oh my god. Y mi marido me quiere de cari. Y mi marido me quiere de cari. Chao, 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 good bye. Chao, 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 good bye. Nadie va a rogar, nadie va a buscar, nadie va a rogar, yo me voy a rompear. Chao, 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 good bye. Chao, 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 que te vaya bien. Siempre, por la siempre, celadera. Siempre, por la celadera. Siempre, siempre, por la celadera. Siempre, por la celadera. Ahora me vuelvo una mala mujer. Ahora me vuelvo una mala mujer. Y suerte, suerte con usted también. Suerte, suerte con usted también. So mantenida. Vos si te pasas de atrepidez contigo, yo no vuelvo ni en la siguiente vida. Pasá, 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 pasá para el canecalón. ¿Y por qué usted nunca me pasa pa' comprarme el ron? Pasá, 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 pasá para el canecalón. Y mi marido me quiere de cari, y mi marido me quiere de cari. Chao, 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 good bye. Chao, 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 good bye. Nadie va a rogar, nadie va a buscar, nadie va a rogar, yo me va a rompear. Chao, 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 good bye. Chao, 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 que le vaya bien. Ya cambié la clave del necky, ya cambié la clave del necky, ya cambié, ya cambié. Chao, 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 chao Gracias.